Por acá nos dicen, según el gráfico, ya según el gráfico T dice que es punto de tangencia y TQ dice que vale 6, a mi me están pidiendo hallar X Lo que vamos a observar acá es de que como T es punto de tangencia debemos entender que tanto la circunferencia pequeña como la circunferencia grande son dos circunferencias tangentes interiores donde se sabe que si yo uno el centro de la circunferencia grande, centro de la circunferencia pequeña y el punto de tangencia vienen a ser puntos colineales que en este caso al llegar al punto de tangencia me genera un ángulo de 90 grados Ahora, si nosotros tomamos la distancia desde el centro hacia el punto T todo esto, obviamente tendrá la medida de KING del radio de la circunferencia grande Ahora, vamos a dibujar acá un triángulo notable la cual nosotros vamos a tratar de reflejarlo acá ya Por ejemplo, yo por acá tengo el de 53 medios y el de acá viene a ser 127 medios ¿Cuáles son las proporciones? Al frente de 53 medios está K y al frente de 127 viene a ser 2K Bueno, y la potenusa raíz de 5K Y otro de los triangulitos que en este caso puede ser importante para nosotros es el triángulo 37-53 ¿Por qué? Porque en este caso al frente... Perdón, está bien 37-53 Al frente de 37 vale 4K Al frente de 37 viene a ser 3K Y la potenusa viene a ser 5K Ahora, yo quiero que observes que si voy del centro al punto de tangencia este segmentito vale 3 que si yo me fijo en este triángulo los catetos están en la proporción igual que este triangulito notable donde quien está al frente de la medida menor valdría 53 medios ¿Ok? Ahora, ese es en el triángulo pequeño Si analizo el triángulo grande ahora te darás cuenta que tengo un cateto de 6 y un cateto de 8 Esa proporción de 4 es a 3 o de 3 es a 4 tiene que ver con este triángulo Entonces, quien está al frente de la mayor medida viene a ser ¿cuánto? 53 Es por eso que se sabe que X más 53 medios es igual a 53 Que cuando este 53 medios pasa a restar ¿Cuánto nos quedaría? 53 medios O sea que la respuesta del primer problema viene a ser Besito ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? Gracias.